y un saludo para todos a todos nuestros amigos del canal de YouTube El Salvador 360 pues nos encontramos acá en esta humilde vivienda en el municipio de Porto del Triunfo en la colonia Milagro Norte está cerca del puente Las Pampas señores por acá venimos a conocer la situación de una familia que se encuentra en este lugar vamos a ver qué tal por ahí vamos a ver ahí está don Pedro hola mucho gusto don Pedro bien por aquí mire bueno bueno por acá nos invitaron verdad para que viniera a bueno que nosotros vinieramos a conocer la situación o el problema de la familia acá que ustedes están pasando verdad mire por aquí estamos este con unas necesidades este materiales que necesitamos verdad para la salud de de aquí de de mi señora verdad este porque son recursos verdad y yo lo que gano pues es poco ya tiene ya tiene unos 15 días de no trabajar por 15 días de no trabajar por estar cuidándola a ella aquí a ella y me estoy escaseando de recursos verdad ya necesita pues un cuido como de más o menos digamos un mes porque le estamos poniendo suero a ok a hierro verdad y necesitaría que alguien la cuide pues y el único que que puedo cuidarla ahorita soy yo solo solo yo ella es su compañera de vida si solo yo la puedo cuidar a ella bueno me decía hola vemos que se encuentra bastante maldita de salud verdad me decía usted que don pedrito y su compañero de vida es el que la anda lidiando verdad él la trata como una niña el que le alcanza una cosa que le alcanza otra cosa todo el me baña como bañar un niño el me acuesta él me levanta todo porque ahora no puedo pero dios dios verdad está siempre con usted y es bueno por acá vamos a dejar un número de teléfono para que ustedes puedan comunicar directamente con ellos ahí un saludo para todos nuestros suscriptores de nuestro canal el salvador 360 por acá vamos a tener un número de teléfono el número de teléfono para que puedan comunicarse verdad con ellos ellos necesitan mucho apoyo mucha ayuda y vamos a mostrárselo verdad vamos a este número de que pueden comunicarse al número de teléfono 79 44 86 22 vamos a darle otra vez 79 44 86 22 se pueden comunicar ahí con don pedro verdad si ustedes desean apoyar si pedro estaremos bien este recibiendo la ayuda este que necesitamos pues si dios pues toca el corazón de cada uno de los de las personas verdad que están viendo este vídeo pues yo estoy dispuesto a recibir verdad lo que venga lo que venga verdad y dios pues bendecirá de gran manera verdad ok ok entonces bueno estamos amigos suscriptores de nuestro canal de youtube el salvador 360 y ahí ayúdanos a compartir también para que más personas conozcan este caso ellos viven muy sencillo muy humildes verdad para que ustedes puedan apoyarles también verdad si ustedes nacen su corazón nosotros nos hemos venido hasta acá hasta colonia milagro norte cerca del puente las pampas para que se más o menos y se ubiquen o o nos pueden escribir verdad ahí dejar un comentario o dejar algún no sé algún dato si usted quiere venir por acá o se pueden comunicar también a la página de facebook puerto el triunfo 360 el salvador ahí nos puede dejar un mensaje puerto el triunfo 360 el salvador ahí está nuestra página de facebook para que se puedan comunicar y hacer también si ustedes desean que nosotros lo guiamos hasta acá con mucho gusto los guiamos hasta este lugar para dejar ahí esa ayuda muchas bendiciones y que el señor les bendiga a todos ustedes gracias